Ya están leyendo cada uno de los expedientes de todos los participantes y van a ser los encargados de liberar ya el ganador. El ganador se va a dar a conocer en el evento que va a ser martes 6 de julio en el Auditorio de Infoculta. Así es, tuvimos bastante participación, los jurados van a tener mucho trabajo el día de hoy, son unos expedientes muy muy buenos y bueno yo creo que ahora con el tema de la pandemia pues despertó ese lado de los jóvenes, el participar más en estas actividades y estamos muy contentos por eso.